En 15 días más, iniciará en el estado la cosecha de alrededor de 35 mil toneladas de arroz, lo cual vislumbra un escenario pésimo para los productores por el bajo precio que se ofrece en el mercado. Así lo manifestó el titular de la CEDER, Armando García Jiménez. Y la cosecha termina hasta el día 15 de noviembre, 20 de noviembre. El precio se deprimió, de hace dos años está en 3.800 pesos, el año pasado bajó hasta 3.000 y ahorita el precio está en 2.500 pesos. Las importaciones de arroz que se realizan a México han sido el principal factor que ha ocasionado la caída del precio de este producto, porque el arroz del extranjero se comercializa a un bajo costo en los mercados del país. Esto no es un asunto que lo comentamos aquí en Ayurita, es un asunto de nivel nacional. A raíz de ello, también hay un problema con las empresas que se dedican a copiar y comercializar el arroz. Los principales industriales no están acopiando el arroz de esta cosecha. Entonces traemos un problema porque de esas 25.000 toneladas, 35.000 se estiman que entre 20 y 25.000 se pueden comercializar y traemos un riesgo grande de comercialización entre 10 a 15.000 toneladas. Buscar mercados para vender el arroz que se produce en la Yarit y en todo México es una tarea que tienen que realizar en conjunto los gobiernos de cada estado y el federal para evitar que los arroceros se vayan a la quiebra. Con imágenes de Roberto Cárdenas, Candice Cervantes, Nvisión.